Diputados Jalisco Los diputados de Jalisco crearon la Ley de Adquisiciones y Agenaciones del Estado que permitirá ordenar y transparentar las compras del gobierno y regular las tareas de programación y presupuesto. El padrón de proveedores gubernamentales será integrado principalmente por empresas jaliscienses y se dará preferencia a negocios socialmente responsables o incluyentes. Se impondrán sanciones a los funcionarios que no pongan en práctica esta nueva ley. Las compras mayores a 25 mil pesos deberán someterse a concurso y a partir de 5 millones se asignarán bajo licitación. Los legisladores de Jalisco reglamentan las acciones de gobierno y al mismo tiempo impulsan la economía local.